Música Uno de los temas que han llegado a la agenda del vivir mexicano de estos últimos días y no porque sean temas nuevos, sino porque la coyuntura feminicida los ha levantado a la palestra son los movimientos denominados feministas y digo que no son temas novedosos porque han estado presentes de alguna manera a lo largo de casi toda la historia de la humanidad haciéndose más notorios en la revolución francesa y en la ilustración particularmente durante los movimientos sufragistas y los que hablaban de la invisibilidad de las mujeres o como movimientos esencialmente obreros y luego señalados en los años setentas al día de hoy estos movimientos han logrado avances significativos como la concesión del derecho a votar a las mujeres y modificaciones constitucionales y legales importantes y hoy ya la educación se presta igual a hombres como a mujeres no obstante, una verdadera igualdad de derechos entre géneros está muy lejos de alcanzarse porque aún y cuando ya existen reconocimientos legislativos legislativos y algunas políticas públicas que resuelven parte del problema lo cierto es que la causa eficiente de la solución se encuentra anclada en la educación y en un cambio cultural poco fácil de modificar porque una muy larga historia ha insertado en el ADN ideológico de muchos hombres la idea de una superioridad de género que no siempre se piensa o se cree pero que se siente y que ha hecho parte de la vida y ahí la dificultad requerida para el cambio el próximo día 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer que para muchos es la oportunidad para reflexionar acerca de los avances que se han logrado hasta ahora y para seguir adelante en la solución de esa falta de igualdad de derechos o más aún en ese cambio de estilo o forma de ver y vivir la realidad en la relación entre hombres y mujeres para otros ese día representa la oportunidad para realizar marchas o eventos públicos que recuerden la necesidad de esos cambios en México por ejemplo se ha propuesto un paro nacional que invita a las mujeres mexicanas a no salir de sus casas a no asistir a lugares públicos a no comprar cosas a no asistir al trabajo o a los colegios y universidades en mi personal concepción este tipo de eventos sirven para recordar la lucha pero es muy limitado su material para ofrecer una efectiva solución y ello porque estos eventos masivos poco dicen acerca del fin buscado y a veces no todos los que los promueven tienen una misma ni clara finalidad y así precisamente aprovechando la oportunidad de este día de la mujer me gustaría unirme a aquellas personas mujeres y hombres que quieran reflexionar sobre esta lucha sobre su sentido sus alcances sus causas y para contribuir a la causa con esta herramienta de reflexión empezaré reconociendo que la igualdad entre hombres y mujeres empieza con la especie porque la compartimos de hecho pero debe y debería estar presente en toda la valoración axiológica no puede existir ni sostenerse teoría alguna que suponga una superioridad de un género sobre el otro por más que las diferencias físicas, psicológicas, neuronales, hormonales u otras pudieran tener efectos en el ser o en la forma de ver y hacer las cosas porque estas identidades y diferencias en realidad nos complementan en la misma forma en que la naturaleza misma se integra para funcionar hacia su supervivencia y desarrollo de aquí que viene de particular importancia definir, establecer y reflexionar sobre nuestras identidades y diferencias y la forma en que cada una de ellas puede compartirse y complementarse para que ambos géneros se desarrollen en plenitud y es así que sólo a través de este material reflexivo considero yo se pudieran lograr avances significativos y el fin efectivamente buscado en relación a las causas desde mi perspectiva nacieron de la fortaleza física superior generalmente existente entre los varones sobre las mujeres quienes a través de la violencia primero física y luego psicológica generaron un sentimiento de superioridad que alcanzó prácticamente toda la forma de ser y existir de la relación hombre-mujer y que se impregnó en la forma de ser de las familias de las comunidades de los países de sus gobiernos leyes políticas e instituciones sin embargo estos esfuerzos no han llegado de manera importante a las conciencias a la sede de las familias y comunidades especialmente las rurales y en particular no han llegado a ese ADN que tenemos muchos hombres y que incluso también está presente también en muchas mujeres y mientras no se busque llegar de fondo a ese ADN y modificarlo los pasos hacia adelante serán siempre cortos pero ¿cuál es la materia de ese ADN poco razonado pero casi siempre presente? es aquel que hace sentir a las mujeres como objetos sexuales o el que encierra a la mujer en las labores domésticas por considerar que estas son solo para ellas o las que las considera con menores aptitudes para ciertas actividades especialmente las de alto nivel decisorio ya sea en empresas o en gobiernos o las que resta idéntica oportunidad para acceder a esos u otros puestos laborales uno de los rasgos también distintivos de ese ADN que para mí es el más importante es el que hace sentir que la educación y el cuidado de los hijos es función exclusiva de las mujeres de pensar un poco en estos componentes he caído en la cuenta de que a veces serviría más hablar de los hombres que hablar de las mujeres es decir que antes o al mismo tiempo de pretender introducir a las mujeres en las labores tradicionalmente entendidas como de hombres buscáramos introducir a los hombres en las labores tradicionalmente atribuidas a las mujeres y así lograr que los hombres y algunas mujeres se concienticen de que las labores del hogar y en especial lo relacionado con sus hijos entre otras acciones es tanto cosa de ellas como de ellos lo que supondría lograr que en el gasto del tiempo útil de ambos se compartan al igual esas actividades lo que de lograrse ya supondría una fuerte disminución de las diferencias funcionales que históricamente han generado esa equivocada manera de hacer pensar y ver las cosas probablemente sería bueno también conocer más sobre la sexualidad de los hombres y de las mujeres afectada de manera diferenciada por cuestiones hormonales y otros factores cerebrales o de comportamiento naturales por cierto que hagan entender a las mujeres y a los hombres sobre las razones de su diferenciada funcionalidad y se busquen las áreas comunes y las que en este tema nos diferencian para lograr en suma una complementariedad de la actividad sexual todo esto es en resumen un tema de educación de género de conocimiento y entendimiento de la realidad y coexistencia de identidades y diferencias a las que si les damos material y método podemos incidir en verdaderas soluciones ojalá que junto con las marchas y movimientos masivos que se programen se intentara que los hombres conozcan a las mujeres y que éstas los conozcan a ellos desde su esencia y hasta sus accidentes porque en la medida en que se comprendan profundamente estas cosas se irá disminuyendo y hasta anularse ese ADN que aún no se ha razonado suficiente creo yo por quienes buscan legítimamente la tan ansiedad la tan ansiada igualdad de derechos hasta la próxima la tan ansiedad del mundo y y y y y y y y Gracias por ver el video.